Y muy buenas noches, vamos a ir a la clase número 2 de garantías individuales, vamos a ver el tema de la suspensión de las garantías, vamos a ver lo que dice el artículo 29 constitucional, que bueno pues es un artículo muy interesante porque establece que las garantías individuales como ustedes ya saben, que están contenidas del artículo 1 al 29, pues si se pueden suspender en casos de perturbación grave de la paz pública y el único que puede por ahí suspenderlas es el presidente de la República que esté en concordancia por ahí con el Congreso de la Unión y bueno también que tenga conocimiento y también esté de acuerdo la Suprema Corte de Justicia, que por ahí en sus criterios que ellos establecen, eso ya es más nuevo, donde se estableció, la Constitución nada más dice que debe estar de acuerdo el presidente, ¿verdad? y también la Comisión Permanente, ¿sí? del Congreso de la Unión, pero ellos en sus criterios de la Suprema Corte ya establecieron que también deben de estar en concordancia con lo que vaya a suceder, ¿verdad? Ellos mismos por ahí se establecieron que pues sean tomados en cuenta para lo que es una suspensión de garantías individuales. Ya sucedió, ya sucedió, ya sucedió por ahí una suspensión de garantías individuales, ¿verdad? Cuando fue presidente Manuel Ávila Camacho, por ahí se suspendieron durante un mes, si mal no recuerdo lo que investigué y bueno, pues hubo nada más algunas ciertas prevenciones, hay ciertas garantías que no se pueden suspender, por ejemplo, los que atenten contra la dignidad de las personas, contra la libertad de las personas, por ejemplo, ya saben ustedes que está abolida la esclavitud, entonces no se puede, digámoslo de alguna manera, reactivar que exista la esclavitud o que exista la discriminación, pues ahí en ese sentido no, esos son derechos fundamentales del ciudadano, del mexicano, entonces ahí pues obviamente no se pueden suspender esas garantías que atenten contra la dignidad, contra la libertad, siguen vigentes, aun y cuando haya guerra, por decirlo de alguna manera, que haya una perturbación grave de la paz, no se debe de suspender lo que es el que no, pues no exista la esclavitud y no exista la discriminación, ese debe de prevalecer, ¿verdad? Y bueno, pues ahí a grandes rasgos de eso habla este artículo 29, ¿verdad? De la suspensión, permítanme, déjenme, aquí aceptamos a los compañeros que se están conectando y bueno, pues muchas gracias por su tiempo y atención hacia esta materia de garantías individuales y bueno, por ahí ya entro en materia, ¿verdad? Porque también tenemos que ver un poquito lo que dice el autor, ¿verdad? Ignacio Burgoa, también lo que dice la constitución pero así a grandes rasgos de eso se trata el tema, de la suspensión de las garantías individuales. Vamos ahí a aceptar a los compañeros, ahí está, muy bien. Entonces, bueno, pues ahí, este, este tema está, siempre les dejo un archivo ahí en lo que es el tópico de la semana, está basado en el libro de las garantías individuales de Ignacio Burgoa, está en las páginas 203 a la 249 y bueno, este tema, pues es la suspensión de las garantías y su fundamento constitucional está en el artículo 29. Les voy a leer un poquito lo que dice por ahí la constitución y luego ya lo vamos a ir interpretando, lo vamos a ir asimilando, el contenido. Por ejemplo, pues aquí nos dice que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en peligro o en grave conflicto, permítanme. Ah, disculpe, me tengo que estar saliendo de la pantalla completa. Déjenme a ver si aquí, aquí ya podemos compartir toda la pantalla. Ahí está. Bueno, ahí creo que ya se va a estar mostrando. Ahí ya se va a mostrar el archivo que siempre les, siempre les preparo un archivo para cuando, este, ustedes sepan, si quieran adelantar a ver el tema, siempre les muestro lo que es la semana que está corriendo y la que sigue y ya está por ahí el archivo para que ustedes lo descarguen y le den una leidita y sepan de qué tema estamos hablando y estamos ahora sí que en el mismo canal, ¿verdad?, de que estén concentrados en el tema porque ya lo leyeron, ya saben de qué se trata. Bueno, entonces ahí las garantías, como les comentaba, se pueden suspender en los casos de invasión, de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro asunto que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Únicamente la pueden suspender las garantías individuales, principalmente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, en este caso ahorita es el licenciado Manuel López Obrador, y bueno, pues ahí el que esté de presidente en turno, por decirlo de alguna manera, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente y cuando aquel no estuviese reunido, pues se podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de lo que vienen a ser las garantías individuales, ¿verdad? Dentro de las garantías individuales, permítame, vamos aquí a aceptar los compañeros. Tenemos que ser también flexibles, comprensibles, de que, pues bueno, algunos de ustedes, pues vienen de su trabajo, ya a esta hora ya vienen cansados de todo el día, ¿verdad? Llegan a su casa y yo entiendo que a veces van manejando o apenas se conectan y no pasa nada, se pueden ir conectando, nomás que sí me tengo que estar regresando a la página anterior. Hay una disculpa para los que ya estaban conectados. Y bueno, este, ahí continuamos con el tema. Establece este artículo 29 que, pues, el hecho de que se suspenda las garantías individuales sirve en caso de que sean un obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a una situación, pero deberán de hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Es decir, que no se individualice, sino que se generalice. Y bueno, dice, si la restricción o suspensión tuviese lugar, hallándose el Congreso reunido, ese concederá las autorizaciones que estima necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará inmediato al Congreso para que las acuerde. Entonces, es por ejemplo, en la reciente pandemia que acabamos de vivir, que sabemos que, no sé si recuerdan que cuando inició todo esto de la pandemia, ¿verdad? Pues sabemos por ahí, que fue por ahí en el, si mal no recuerdo, fue como en marzo, ¿verdad? Del 2020, según me acuerdo. Y que, bueno, pues, yo recuerdo que salimos de vacaciones, ¿verdad? Este, de Semana Santa, y ya no entraron a clases los jóvenes, ¿verdad? Los estudiantes ya no entraron a clases. Se fue todo en línea, se fue todo virtual. Y así duró, este, todo ese, hasta que se terminó el año. Y al siguiente año empezó con la situación de la modalidad híbrida y demás. Pero yo recuerdo que en ese entonces, este, a lo mejor recordemos ahí que salía el Secretario de Salud diciendo una explicación, ¿verdad? De, de, de lo que viene a ser el semáforo epidemiológico, ¿verdad? Que estaban amarillos, que todavía apenas iniciaban los, los contagios, ¿verdad? Del, del, del coronavirus, el COVID o el SARS-CoV-2, como, como le, le llamaban, ¿verdad? En algunos, o la COVID, algunos también así, este, en término femenino, masculino, pero bueno, por lo del, la, la, la inclusión del lenguaje, ¿verdad? Este, pero bueno, el caso es que, este, recordamos que había un, un semáforo epidemiológico que el Secretario de Salud y su equipo pues estuvieron aquí, al menos aquí en Nuevo León, estuvieron por ahí clausurando lugares, ¿verdad? Que, que no eran de primera necesidad, en este caso, este, por ejemplo, lo que son los gimnasios, los centros de fiestas infantiles, de eventos, donde hacen, ustedes saben, sus quinceañeras, bodas y todo tipo de festejos, pues todo eso, recordemos que se, se consideró que no era de primera necesidad, y de algún modo se, se restringió el acceso a esos eventos, ¿verdad? Y luego ya más adelante se fue, se fue abriendo el, 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 el espacio y el aforo, ¿verdad? Que era de menos personas, de menos, menos sillas en una mesa, y luego se empezaron a establecer las medidas sanitarias, ¿verdad? De que un metro y medio de distancia, que todavía prevalecen, que usar el gel, cubrebocas, los tapetes sanitizantes y todo eso, que sabemos que, este, pues bueno, fue una, una contingencia, ¿verdad? Este, sanitaria, que pues afectó, no nada más a Nuevo León y a México, fue, fue algo mundial, ¿verdad? Este, y no se diga en Estados Unidos, que hubo, hubo, fue uno de los países más afectados, ¿verdad? Con muchas muertes. Y bueno, ¿a qué voy yo con este comentario? A que por ahí, este, no es que se hayan suspendido las garantías, pero sí se restringieron, por ejemplo, por medio de sugerencias, ¿verdad? De prevenciones, de que nos decían ahí en la, en los, en los medios informativos, de que si no había que salir, pues no saliéramos, ¿verdad? Y hubo gente que, que como quiera hizo sus viajes de, como dicen, de placer, ¿verdad? De diversión, a lo mejor porque ya tenían el boleto comprado, o ya tenían, este, planeado así, pero sí nos recomendaban que si no era necesario, pues no saliéramos de vacaciones, ¿verdad? Sino únicamente al trabajo o a la escuela, ¿verdad? Este, pero bueno, este, algunos pues fue, fue en línea totalmente, este, sus estudios. Y bueno, este, ahí no hubo una, una, básicamente una suspensión, sino más bien una restricción en ciertos estados, según el semáforo epidemiológico, que así le llamaban, y que si estaba en amarillo, pues estaba tranquilo el asunto, en aranjado, pues ya estaba más o menos, y en rojo, pues es que había muchos contagios. Entonces, sabemos que hubo nada más esas restricciones, pero aquí lo que dice ese artículo es que sí se pueden suspender, pero en caso de que haya un suceso que le afecte a la sociedad, o más básicamente cuando haya, por ejemplo, en caso de guerra, ¿verdad? Que se tenga que, no sé, prohibir la libertad de tránsito, ¿verdad? Que ustedes saben que está ahí en el artículo 11, que dice que todo mexicano puede transitar por los 32 estados de la República sin necesidad de un permiso, un salvoconducto, un pasaporte, no así cuando van a Estados Unidos, sabemos que ahí sí se ocupa una visa, un pasaporte, un permiso y otras cosas que ustedes saben, pero aquí a nivel de nuestro país, pues en nuestro país sí podemos transitarlo en cualquier momento, pero si hay un caso de contingencia o un caso de una posible guerra, por decirlo de alguna manera, de una invasión grave a la paz, pues sí se pueden suspender lo que son las garantías individuales, y bueno, esto lo haría el presidente en concordancia con el Congreso de la Unión en lo que viene a ser la Comisión Permanente. Entonces, también por ahí nos establece que es para hacerle frente rápida y fácilmente a la situación, y que deben hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales, pero también por ahí nos establece más adelante que hay ciertas garantías que no se pueden restringir, ni siquiera por el presidente, ni siquiera por el Congreso de la Unión, que sabemos que son los diputados y senadores, no las pueden restringir a menos que no se modifique este parrafito de la Constitución. Dice, en los decretos que se despidan no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, a reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, a las libertades de pensamiento. Por ahí ustedes, vamos a ver más adelante el artículo 24 que establece la libertad de pensamiento, que nos da esa libertad de creencia religiosa, que podemos tener la fe que queramos o no tener fe. Hay gente que, pues, con todo respeto, ¿verdad?, que son ateos, que los llaman así, ¿verdad?, que viene de un término etimológico que es A, sin, y T, o Dios, ¿verdad?, sin Dios. O sea, que no creen, no tienen un Dios como modelo de ejemplo a seguir, o como norma religiosa, moral a seguir. Entonces, está, también está permitido, ¿verdad?, no se le puede obligar a alguien a que crean Dios o no crean Dios, este, a que tenga cierto gusto de música, de ropa, o se vista, o se peine, o se arregle de tal manera. Aquí hay, aquí hay libertad en México, ¿verdad?, es un país muy, muy, este, muy bueno en ese sentido, este, muy bondadoso, que hay muchas libertades, pero siempre hay una restricción de que no dañemos la moral de otra persona, las buenas costumbres, los derechos de otra persona, ¿verdad?, porque como, como dicen los juristas, tu esfera jurídica se termina donde empieza la esfera jurídica de otra persona, y tus derechos se terminan donde empiezan los de otra persona, y viceversa. Entonces, este, pues, se puede hacer lo que queramos siempre y cuando no dañemos a los demás, ¿sí? Entonces, ahí dentro de estas garantías que se pueden suspender, ya dijimos que las que no se pueden suspender, pues, son las más importantes, que es la no discriminación, ¿verdad?, no debemos de discriminar, lo vamos a ver más adelante en el artículo 1 viene, que no se debe discriminar a nadie, ni para contratarle un trabajo, ni como compañero de trabajo, ni como vecino, ni como familiar, o, este, cuando haya diferencia de edad, sexo, este, religión, preferencia sexual, este, etnia, lenguaje, incluso ahí en el artículo 2 también dice que se debe de respetar a los indígenas, a los pueblos indígenas, porque ellos son los, este, digamos, los habitantes originarios del país, así lo dice la Constitución, y que se les deben de respetar sus usos, los costumbres, dialectos, vestimentas, lenguajes, y todas sus, de hecho, la Constitución establece que se le debe dar una autodeterminación, que los pueblos indígenas pueden crear sus propias leyes y reglamentos apegados a los principios generales del derecho, que es la justicia, la honestidad, la honradez, la equidad, y todo eso que ustedes ya saben, entonces, pues hay un respeto aquí al, al ser humano por parte de la Constitución, por eso yo les comentaba que, que a nivel mundial, la Constitución, este, de acuerdo a un sondeo que hizo la ONU, de los 198 países que forman parte de, de la ONU, y se pueden integrar más, este, está en sexto lugar la Constitución, en, en, en estructura, en contexto, en, en connotación, en contenido basado en la justicia, en la equidad, en la honestidad, en darle a cada quien lo que es suyo, verdad, como es el concepto de justicia, entonces, es una Constitución muy buena, por eso es que, es bueno conocerla, y también, esparcir el conocimiento, pero que también se respete, por parte de las autoridades, esos derechos, esas, esas, este, y que cumplamos con esas obligaciones también que tenemos, entonces, las garantías, ya dijimos, se pueden suspender, cuando haya guerra, cuando haya una, una contingencia, cuando haya una situación, que afecte, adelante, si alguien va a comentar algo, hay, personas que quieren, por favor, mándeme adelante, te escuchamos, no, era eso de, los que, los que querían entrar, ah, ok, gracias, buenos días, gracias compañero, Alberto Solís, muchas gracias, ya, ya, este, ya me regresé, ya los dejamos entrar, muchas gracias, disculpen, este, y bueno, es que si me, me estaba emocionando, y si yo sé que quieren entrar, se me pasó, y qué bueno que me dijo, este, bueno, en los, en los decretos que se expidan, ya dijimos que no, no se pueden afectar, este, la abolición a la esclavitud, a la discriminación, a la servidumbre, a la desaparición forzada, a la tortura, y bueno, tiene que haber garantías judiciales, para la protección de tales derechos, entonces, ahí, ahí, este, dice, cuando se ponga fin a la restricción, o a la suspensión, de estos derechos y garantías, ya sea por cumplirse el plazo, o porque así lo decrete el Congreso, pues ya, todas estas medidas legales, administrativas adoptadas, durante esa vigencia, quedarán sin efecto, de forma inmediata, y el, perdón, el Ejecutivo, no podrá hacer observaciones al decreto, mediante el cual el Congreso, revoque esta restricción, o suspensión, entonces, básicamente, ese es el contenido, pero ya si, yo como que ahora les dejo el archivo, para que lo lean, porque, como les comentaba, este, este jurista, verdad, Inés Uburgoa, se extiende mucho, en, te habla de un artículo, y no te habla nada más del contenido, como un servidor lo está haciendo, y, y tratando de interpretarlo, o de que lo entiendan, sino que, te empieza a explicar, ese artículo, cuando surgió, incluso, qué diputados lo crearon, quién no estuvo de acuerdo, y quién sí, en qué legislatura se hizo, en qué legislatura se modificó, entonces, está bien, está muy completo, lo que él le explica, pero a veces, son cuestiones más de, de, de historia de un artículo, o de historia de una ley, que también es, está importante saberlo, y es bueno saberlo, pero aquí, lo que yo me baso más prácticamente, en la clase, es, ver el artículo de la constitución, y ya les dejo así, como, como, como una invitación, a que lean el libro, si gustan, pero es de 80, o casi 800 páginas, pero como quiera, por ahí, yo les, les voy a mencionar un poquito, lo que dice, eh, Burgoa, en su libro, verdad, dice, a ver, creo que se escuchó ahí, alguien si quiere conectar, ah, bueno, quiere comentar algo, la compañera, Cristina Alba, adelante, no sé si quiera, comentar algo, a veces le picamos ahí, por error al celular, verdad, o a la computadora, no sé, en que se han conectado, pero, este, si quieren comentar algo, ¿quieren un pico de otro? Mándeme, ah, le preguntaba, si vamos a ver la, los artículos desmenuzados, o vamos a ver los 29 en general, vamos a ver los 29, pero así como usted lo menciona, desmenuzados, es decir, porque se agrupan, se agrupan, en lo que son las garantías de libertad, y son ciertos artículos, luego se agrupan las garantías de igualdad, y luego en las garantías de propiedad, y luego en las garantías de seguridad jurídica, por eso incluso, si ustedes ven las etiquetas, hay primera y segunda parte, y hasta tercera parte, de las garantías de seguridad, entonces, si los vamos a ver así, este, a lo mejor no tan, no tan desmenuzados, no tan, este, minuciosamente, porque si nos llevaría bastante tiempo, los vamos a ver un poquito más a grandes rasgos, este, pero, porque son nada más, digamos, 10 sesiones, 10, son 12 sesiones, pero la, la sexta y doceava, es, es de repaso para uno, para el parcial, otro para el examen final, entonces, prácticamente son 10 sesiones, de, de, de explicar los, los 29 artículos, verdad, de las garantías, este, necesitaríamos, yo creo, este, dos o tres semestres, para alcanzar a ver así, todo muy minucioso, sinceramente, y, y como este método, ustedes saben, es autodidacta, ustedes tienen que, de alguna manera, si ya probaron la materia, con el traer a sus tareas y todo, pero, dicen, me quedé con una duda, pues tienen que investigarlo, verdad, con quien dice, este, pues por su cuenta, y ya igual si hay una duda, pues ya, yo también trato de, de investigarles, este, para, para apoyarles en ese sentido, pero bueno, ahí vamos a ver, que, nos dice Inázu Burgoa, que, un estado de derecho, les voy a leer un poquito, lo que dice el libro, de Burgoa, un estado de derecho, como es el nuestro, se caracteriza, porque su organización, y funcionamiento, como entidad política, o soberana, se establezcan, y encaucen, por senderos normativos, por disposiciones jurídicas, cuyo conjunto, constituye, el orden legal, íntegro, emanado, de las potestades, de autodeterminación, y autolimitación, y ahí, él nos habla, que hay ciertas, este, órdenes normativos, de supra, subordinación, de coordinación, este, o de subordinación, verdad, que ya sabemos, que hay leyes, que es, digamos, que van en un mismo nivel, que hay leyes, por ejemplo, por ejemplo, las constituciones, de cada, de cada estado, verdad, sabemos que hay 32 estados, pues son leyes, de, este, de coordinación, verdad, y las de supra, subordinación, pues son, por ejemplo, la constitución, que la constitución federal, tiene toda la autoridad, sobre todo, toda la república, y sobre todas las 32 constituciones, entonces, si algo no está muy claro, muy bien escrito, por los diputados, senadores, en alguna constitución estatal, se deben de basar, en la constitución federal, y lo que diga ahí, eso es, eso es la, la verdad legal, por decirlo de alguna manera, bueno, entonces aquí, más adelantito, nos dice, Burgoa, dice, que, dice, sin embargo, desgraciadamente, los estados, como las personas físicas, están propensas, a salirse del cauce normal, de su vida, es lo que nos dice Burgoa, como reflexionando, verdad, de este artículo, y, y nos habla en un lenguaje, muy entendible, sinceramente, dice, dice Burgoa, que bueno, desgraciadamente, las personas, como los estados, se salen del cauce, es decir, que no, no son perfectos, también tienen errores, y dice, que hay, acontecimientos, pues, muy, cruentos, así lo dice él, o sea, muy, muy, que no están de acuerdo, o tragedias, que pueden suceder, en el sistema político, social, interno, o internacional, que suelen turbar, la existencia, tranquila, y habitual, de las naciones, creando un ambiente, de peligrosidad, para sus instituciones, fundamentales, y su independencia, pues, sí, es, por eso les puse el ejemplo, de, de, de la contingencia, que acabamos de, de padecer, verdad, que aún todavía prevalece, aunque ya en menor, menor escala, pero todavía prevalece, este, y, y bueno, pues, que, que turbó la tranquilidad, y, y la paz de todo el mundo, de todas las naciones, y de todos los estados, eso de que, de que había ese virus, verdad, que de repente llegó, y, pues, algunos dicen que llegó para quedarse, pero bueno, entonces, dicen que cuando hay esa situación, dice Burgoa, pues, ahí es donde el gobierno, se debe de ver en la imperiosa necesidad, de hacer frente a la situación anómala, provocada por una multitud de sucesos, a fin de preservar al Estado, de sus funestas consecuencias, en tales circunstancias, surge la urgencia, que las autoridades desarrollen una actividad inusitada, anormal, porque él considera que no es normal, que se suspendan las garantías, coincidimos con él, verdad, las garantías deben de, de, como dijimos, de llegar para quedarse, pero, si hay una situación, como, como dice Burgoa, que, que es un suceso, este, atroz, un suceso, este, que puede cambiar la, la tranquilidad de las naciones, pues, se deben de aplicar, este, la suspensión a las garantías, verdad, entonces dice que el gobierno debe de, considerar, este, los medios que tiene, los conductos que tiene, para juzgar idóneo, hacer frente, en forma eficaz, a un ambiente de emergencia, verdad, por ejemplo, ahí ustedes, supongamos, si, si alguno de ustedes, fuera presidente de la República, y hay una, hay una, hay una, este, o presidenta de la República, si hay una, una pandemia, pues, yo creo que sí, sí pensarían en restringir el, la libertad de tránsito, verdad, que, que si no haya que salir, pues, no salgan, este, restringir a lo mejor los, los, los paseos de placer, verdad, las vacaciones y demás, no sé, ver alguna manera que se les reembolse, si hayan comprado el boleto, de avión, o de autobús, o, o qué sé yo, este, restringir los accesos, de que no viajen, verdad, que, que ya sucedió, como les digo, este, en, en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, que sí se restringieron la libertad de tránsito en ciertos lugares, por la cuestión de que en ese entonces estaba, estaba sucediendo también lo que era la, la segunda guerra mundial, verdad, que, que sucedió en Europa, pero como involucra a Estados Unidos, y Estados Unidos también involucró, este, a México, este, pues ahí hubo, hubo que tomar medidas, en ese sentido, verdad, y, y también explica más la historia, que hubo toque de queda, que a las nueve de la noche ya nadie salía, porque, pues había, había temor, verdad, en, como lo que pasó en el, en el sexenio de, de Felipe Calderón, que ya a las ocho y media, nueve ya nadie salía, porque había balaceras, entre, entre la policía, y el narcotráfico, y bueno, eh, ahí se pueden establecer, la, que se pueda, este, restringir la libertad, de tránsito, que es la que más, este, que es la primera que se restringe, verdad, la libertad de tránsito, y bueno, hubo una restricción, este, que hubo también aquí en el Estado, que a muchos no nos gustó, a lo mejor, que fue la libertad de trabajo, que no, este, pues quitaron a, a los, a los puesteros, que eso como queda siempre, normalmente lo hacen, pero, ahora sí fue con una causa, de que no hubiera contagios, que cerraron, este, como les digo, los, los lugares que eran de, que no eran de primera necesidad, los de primera necesidad, pues ya saben que son, los servicios, verdad, la luz, el agua, el gas, esas instituciones, siguieron trabajando, la venta de alimentos, verdad, pues eso seguían trabajando, las tiendas de conveniencia, verdad, este, y algunos restaurantes, que, que ya no podías ir a comer ahí, sino que era, era, este, hacer tu pedido por teléfono, y que llegara a tu casa, esa, pero sí, sí se restringió, de alguna manera, y le pegó duro a, a varia gente que, imagínense alguien que, que invierte todos sus ahorros en un gimnasio, y de repente le dice, sabes que lo vamos a cerrar, este, y dura más de un año, ese cierre, y, y pues, a lo mejor tiene que seguir pagando rentas, servicios, sueldos, y ahí se, se hace un caos con esa persona, verdad, este, el trabajador, pues a lo mejor no batalla, porque sale desempleo, y dos, tres meses la sufre, y se consigue otro, pero el que es patrón, el que es, este, empresario, pues sí, sí, de alguna manera, sí, sí tuvieron pérdidas, este, muy cuantiosas, y que apenas ahorita que ya, ya se están recuperando, de verdad, que, que se, que estamos en, en, como le dicen, la nueva normalidad, verdad, pero bueno, aquí lo que se hizo en Nuevo León y en México, nada más que, se restringieron, verdad, a ver, adelante, alguien va a comentar algo, que le digo que yo tenía un spa, y como no era de primera necesidad, lo tuve que cerrar, y obviamente era en plaza comercial, perdí renta, todo, y pues se perdieron, tuve que vender hasta los aparatos, camillas, porque pues no, estuvo parado todo, y apenas ahorita estoy empezando, otra vez de ceros, sí, sí, no, pues este, sí desgraciadamente sucedió, verdad, este, pero qué bueno que ya, ya está saliendo adelante, verdad, nuevamente, pues no hay de otra, nada más que echarle ganas, y a todos nos pegó duro, sinceramente, a un servidor también, este, pues yo tenía varios turnos, en otras instituciones, y sabes qué, no han pagado los papás, y ya no hay para pagarles, y te vamos a dejar un turno, y pues ese otro turno, pues era una entrada de dinero, que yo perdí también, y que ya no me regresaron, hasta que, un año y medio, dos, tres, y todos, y un servidor también, este, pues hubo, cómo decirlo, hubo crisis, hubo carestía, para muchos, verdad, este, que bueno, pues tenemos que sacar el sustento, para la familia, para los gastos, pero ahí vamos, ahí vamos, somos mexicanos, y somos luchistas, así es, así es, somos muy luchistas, claro que sí, gracias por participar, y bueno, va a comentar algo, de hecho, ya acabamos el tema, ya prácticamente, si quieren participar, unos 10, 15 minutitos, de a dos, tres minutitos, cada quien, si quieren aportar, y ya damos por concluida la clase, fue un tema muy cortito, este de las garantías, este, suspensión de las garantías, pero muy, muy importante, porque fueron dos párrafos, pero de un contenido, fuerte, de un contenido, este, importante, ese de, de la suspensión de las garantías, y bueno, este, y si gustan anotarse, vamos a, a dejar que opinen, de un minutito, para que alcancemos todos a, a opinar, y se pueda subir el video, y que, quede bien padre, y monta la clase, con sus opiniones, con sus aportaciones, por ahí en la fila, me parece, Elizabeth Castillo, y luego por ahí, continuamos, con, yadmín Gamboa, y vamos a continuar ahí, con las personas, adelante, ya, ya no voy a comentar, para que ustedes también se, se expresen, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué, qué presidente fue el que, restringió la libertad de tránsito, y debido a qué fue? Mire, según yo lo que investigué, y ya no lo, ya no lo he vuelto a investigar, pero, según, si mal no recuerdo, fue en 1942, y fue Emanuel Ávila Camacho, y duró un mes, aproximadamente, y fue debido a que, había por ahí, este, una confrontación, que tuvo, que tuvo, este, México, con unos, si mal no recuerdo, unas, unas, embarcaciones, que le sumergieron, este, al parecer, eran, 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 alemanes, los que habían, por ahí, bombardeado, esos, esos, este, embarcaciones, y por ahí hubo, un, este, una confrontación, con, con países, que querían atacar a Estados Unidos, y que, bueno, por ahí alcanzó, alcanzaron embarcaciones mexicanas, este, algún daño, y que, bueno, pues, se creó, un, un, un ambiente de, no digo de pánico, así, de terror, pero sí, un ambiente de, de prevención, de decir, bueno, este, como somos vecinos de, de, de un país muy importante, verdad, una potencia mundial, que alguien, no falta quien lo quiera atacar, porque ellos sabemos que, que tienen, este, bases militares en muchos países, y, pues, no falta algún país resentido, y, con justa o no justa razón, este, ahí esas fueron las explicaciones que dieron en su momento, pues, vaya a atacar a ese país, y nos alcance algo, verdad, entonces fue, si mal no recuerdo, fue Emanuel Ávila Camacho, en 1942, y fue por cuestiones de, de prevención, verdad, de que, si no había que salir, pues, no, no lo hiciéramos, verdad, es un dato histórico, verdad, que, según el autor que yo leí, este, por ahí de la historia, uno que yo le recomiendo es Carlos Fuentes, que habla muy bien, este, explica muy bien los, los sucesos de la historia de México. gracias, maestro, para servir, si alguien más quiere aportar algo, comentar alguna experiencia personal, no sé, de que también le sucedió, nada más que sean breves, un minutito, dos, y adelante. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Entonces, privarnos de nuestra libertad por completo, no se podría, porque estarían violando nuestros derechos. Así es, así es lo que nos dice el artículo 29, que ni el presidente, ni el congreso, pueden suspender ciertas garantías, verdad, porque ellos mismos se pusieron esa restricción, ese candado, y que, bueno, no totalmente, es por un cierto tiempo, y por cuestiones muy graves. Así es. Y bueno, no sé, ¿sí? ¿Alguien más quiere, va a comentar algo más, la compañía de Yadmín? Adelante. Ya me he hecho, se me quedó levantado. Ah, muy bien, muy bien, muchas gracias. Maestro, buenas noches. Adelante, sí. Buenas noches. Nada más quiero hacer, es que me quito eso, porque me, es simplemente escribir, mándeme. Es simplemente escribir como lo que nosotros entendemos de las garantías y darle réplica a los, a lo que escriben los demás compañeros o es una definición tal cual de las garantías. No, es lo que ustedes piensen, o sea, no, no es así, este, transcribir, no sé, un texto que hallaron, lo pegaron, no, es, es parafrasear, es lo que ustedes entienden, este, y, y yo ahí les pido respeto a los compañeros y, pues de repente, que no, no se dé una, una, una discusión, una contrariedad. Yo no estoy de acuerdo contigo por esto, o sea, no, no, sino que, si no están de acuerdo, pues con todo respeto, mira, yo discrepo en este detallito, en esta circunstancia, pero, enfocarse más en dar su opinión, y, y si, y si dan razón, ah, ok, estoy contigo en lo que comentas, qué bueno, verdad, porque eso es lo que nos pide la universidad, que haya, que haya, eh, cómo decirlo, que haya sinergia, que haya, este, convivencia entre ustedes, eh, que no se ven en persona, pero de perdida en el foro, pues ahí, ahí, este, ahí den su opinión, a como ustedes piensen, y también su, su réplica, a como ustedes consideren, verdad, no necesariamente somos unas computadoras, eh, que tenemos que decir todo, como dice el, 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 el Google, o el Google, o el libro, o lo que ustedes piensen, sí, y bueno, adelante, eh, quién más va a comentar por ahí, me parece, yo maestro, ok, entonces, eh, para, quiero reiterar, eh, las limitaciones de las garantías individuales, eh, pueden ser por un tiempo determinado, y deben de ser de una forma general, no individual, sí, o sea, que sea general para, para una sociedad, para un estado, para un municipio, para incluso toda la república, pero no a ciertas personas, es lo que nos, nos, nos comenta el artículo 29, así es, como usted lo dice. sí, sí, es que, de una fuente que nos dejó de un video, me pareció escuchar, que decía de una forma general, o individual, entonces, es más bien de una forma general, no individual, sí, no, no individual, no individual, no más, sí, para servirle, muchas gracias, y quiere comentar por ahí también, había otro compañero que ya se borró ahí, quería comentar, este, bueno, Lucero García, bueno, Alberto Solís, ahí ya tiene retito ahí él, y luego seguimos con Roberto Mateo, y Lucero García, si gustan, adelante. Hola, este, yo quería comentar lo del libro, este, yo tenía otro que decía, ¿dónde? Es casi lo mismo, pero, es casi lo mismo de lo que venía el libro, no sé por qué me pasaron otro, no sé por qué cargué uno que no era, pero me decía, decía de las partes de la Constitución, que era dogmática, y se enfocaba mucho en las 29 artículos. Así es, es lo mismo, ¿verdad? Sí, así es, compañero Alberto, este, pues básicamente ese, ese libro que como les digo, como nada más la, la plataforma nos limita a subir libros de 20 megabytes, yo tengo ese libro, este, en físico y en PDF, pero no lo puedo subir a la plataforma, por eso les, les puse ahí un drive, les compartí un drive, este, que yo tengo, para que ustedes descarguen el libro, y, y en una chancita que tengan lo lean, pero sí les recomiendo más que lean la Constitución, porque está más abstracta, más, más corto el contenido, y Burgoa, pues se extiende demasiado, sinceramente, y, pero bueno, habrá quien, quien tenga el tiempo, pues léanlo, no pasa nada, pues son 800 páginas, pero la Constitución, estamos hablando que no pasa de, de 30 páginas, o sea, es, es poquito contenido, son 29 artículos, y eso es lo que vamos a, a ver, y por ahí, este, el compañero, que quiere comentar, Roberto Mateo, y luego, Alexia García, Lucero García, ahí como ustedes, profeo, ¿verdad? que se conectaron, en cuestión de las garantías, este, conlleva, de, una persona misma, o habla, en, general, hacia, si, si, pues habla, también, también entran, es muy diferente, las garantías, ajá, es muy diferente, las 29 garantías, a los derechos humanos, ¿no? Ya ve que los derechos humanos, más se manejan, muy, diferente, las definiciones, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que siempre, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Ah, muy bien, muy buena pregunta, muy importante pregunta, este, de hecho, se confunden, por el hecho de que, los derechos humanos, siempre se habían considerado, lo que se hicieron en la, en la declaración universal, de los derechos humanos, que siempre hemos sabido, este, que se, que se hacían en, en Estrasburgo, y demás, donde se juntaban todas las, las naciones, ¿verdad? Este, la cumbre de las naciones, y ahí se establecían, lo que viene a ser, los derechos humanos, que son para, para todo el mundo, ¿verdad? O todos los que están, más bien, este, adheridos a la ONU, ahí está en la declaración, de los derechos humanos, a nivel universal, o sea, a nivel mundial, pero ya, a nivel, este, nacional, las garantías individuales, se le puede llamar, derechos humanos, nacionales, es decir, porque ese derecho humano, que tú tienes, te sirve nada más en México, porque si tú te vas a Estados Unidos, ya es otra, tienen el common law, ¿verdad? La ley común, tienen este, la ley anglosajona, se basan en la jurisprudencia, no tanto en la constitución, entonces, aquí nuestro derecho es constitucional, ¿verdad? Como decía Hans Kelsen, es piramidal, el primer vértice es la constitución, los, los resultados internacionales, y luego las leyes ordinarias, reglamentarias, y la base, la base, la base son las normas, aquí no saben cuáles, las normas religiosas, que de ahí viene el derecho romano, de la, de la Biblia, de los mandamientos, el no robarás, no matarás, de ahí se fueron creando, este, la tipificación del homicidio, la violación, del robo, de, de la difamación, de la falsedad en declaraciones, y demás, entonces las bases del derecho, de, en aquel entonces, de, de las institutas, los digestos, los códices y demás, de Roma, se basaban en las leyes, este, religiosas, que, que fueron primeras, fueron primero esas leyes, que las leyes del hombre, ¿verdad? Las leyes de Dios, por decirlo así, y luego de ahí se empezaron a crear, o generalizar para todos, de una forma, coercible, heterónoma, bilateral, y externa, lo que son las leyes, y luego México, pues copiamos ese modelo, del derecho romano, pero, las bases son, las normas religiosas, las normas morales, los convencionalismos sociales, que luego se, se suben a categoría de ley, de ley que puede ser estatal, o federal, y luego se integran en la constitución, ¿verdad? Como, en este caso, la diferencia que yo le doy, de derechos humanos, de las garantías, pues son derechos humanos nacionales, que nomás te va, si te vas a Colombia, no te va a servir, este, saberte toda la constitución, porque allá tienen su propia constitución, o en Estados Unidos, entonces, esos derechos, nada más te van a servir aquí en México, aquí en nuestro país, por eso se le puede llamar, derechos humanos nacionales, la diferencia que hay, con los derechos humanos, universales, pues que, que eso sí permean, a todos los, los cinco continentes, o los países que estén adheridos a la UNO, y las, los derechos humanos nacionales, pues nada más son en México, en nuestros, nuestra bella República Mexicana, que es muy grande, ¿verdad? Que está en el lugar 14 a nivel, a nivel territorial, que estamos en el lugar 3, pero ya sabemos que perdimos un, no, no, California, y Arizona, y Texas, que luego se adhiere a Estados Unidos, pero, la diferencia que hay, es que nada más no sirven en México, son los derechos humanos nacionales, y los otros son los derechos humanos, universales, que mejor, le llamamos garantías individuales, ¿sí? Ok, en cuestión de las 29 garantías, que lo dije, la Constitución, este, cuando se llega a una actividad ilícita, me imagino, que se, por ejemplo, una persona cometa un delito, pierden automáticamente, ciertas garantías, pues me imagino, que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque entra automáticamente, en una actividad ilícita. Sí, de hecho, ajá, sí compañero, de hecho, por ejemplo, dentro de la Ley Federal del Trabajo, dice que cuando una persona, es procesado, por un delito, pues obviamente, incluso el patrón, lo puede despedir, puede rescindir de su, de sus servicios, sin necesidad de, o sea, no procede a una demanda contra él, de parte del trabajador, porque es una de las, de las condicionantes, de que no, debes de tener buena conducta, no nada más en el trabajo, sino fuera de, porque si estás procesado por un delito, la corporación te puede, te puede, este, rescindir tu contrato, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que, este, pues sí se pierden, por ejemplo, los derechos de libertad, ¿verdad? Pues obviamente, la libertad de tránsito, al estar, al estar procesado, por un delito, donde, mientras estás en sujeción a proceso, mientras te dan sentencia, que puede ser, a lo mejor, que te demuestren tu inocencia, y te den un auto formal, este, perdón, un auto de libertad, por falta de elementos, o se compruebe tu culpabilidad, pues un auto de forma de prisión, que ustedes saben, entonces, pues obviamente, si se restringen las garantías, este, de manera automática, porque ya no tienes libertad de tránsito, ¿verdad? Este, y obviamente libertad de trabajo, pues ahí ya no puedes, ah, pues sabes que me voy a salir, porque yo quiero trabajar en tal lugar, pues obviamente no, ahí está encerradito, y pues obviamente ahí no puede, puede planear nada, ¿verdad? Más que lo que su imaginación le pueda dar, si se restringen las garantías. Ok, pero bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias compañero, gracias por participar, y bueno, este, pues ya si hay alguna duda, algún otro comentario, que les pueda surgir, a lo mejor, este, ahorita, dice, bueno, escucho la clase, escucho el tema, como decimos, le voy agarrando la onda a la clase, a los temas, y de repente me surge una duda, no sé, el jueves, o el viernes, o el sábado, o el domingo, que yo siempre les activo, hay para que no me lo tomen a mal, normalmente los domingos, les activo los foros, porque yo sé que es su día de descanso, y a lo mejor es el día que tienen ahí, un ratito libre, que yo sé que están con su familia, descansando muy merecidamente, pero de repente, alguna media hora, un ratito que tengan, sabes que voy a cumplir con esta actividad, y de una vez la subo, o de una vez, este, comento, verdad, sobre todo el domingo, porque a veces ya entre semana, yo sé que andan saturados de trabajo, de cuestiones, este, rutinarias, pero por eso les activo el domingo, porque de repente me llega un mensaje, eh, profe, es hasta el lunes, ya me lo está poniendo, le digo, no, mira, como quiera, es tu semana de plazo, nada más que de un día antes, para que quiera comentar antes, simplemente, no es, no es que, este, es para apoyarlos, en ese sentido, verdad, y, este, bueno, alguien más ahí ya para finalizar, Yalmín Gamboa, y, eh, Judith Ortiz. Maestro, dice una compañera que tiene una incidencia con sus materias, que no tiene cargada su materia, que cómo le puede hacer para las tareas. Ah, bueno, este, ahí nada más que me manda un mensajito, este, un mensaje en la plataforma, y yo le comento a, a, a la, al departamento de sistemas, y de coordinación académica, su situación, y ya ellos se comunican con ella, o que si quiere mande correo a la universidad, verdad, que es atención, atención arroba, usnl.edu.mx, pero si manda un mensajito, yo hago screenshot, hago captura de pantalla, y se lo mando a, al maestro, encargado de eso, este, y ya él, ya él se comunica con ella, como ve. Maestro, dice que no tiene la materia, que cómo puede mandar el mensaje, exacto. No, nada más que me escriba ahí, que me escriba, eh, maestro, ¿sabe qué? Esta materia no me la han cargado, soy de tal grupo, tal, este, número de usuario, ¿verdad? O matrícula, este, y, y, y su nombre completo, y el, el grupo en el que ella está, para, para, este, yo, pues, reenviar esa información, ¿verdad? y pedir el favor de que, de que le agreguen la materia, si, o a lo mejor ya la cursó, no sé, o se le empalma, o, ya verían ellos la situación, ¿sí? Tengo entendido que su materia, es la que no le está cargando. O sea, ya. Sí, no le puedo mandar mensaje a ella. Sí, que usted no le puede mandar. Disculpen que interrumpa, en la página, en la página principal, de la universidad, ahí está el correo, donde ella puede escribir, para que ponga esos comentarios. Sí, o sea, sí le, sí le cargaron la materia al principio, quiero entender eso, y luego quiere entrar, y ya no le da acceso a la plataforma. Profe, yo, yo también, este, estuve con ese problema, me cargaron las materias del segundo, tetra, yo me he del tercero, entonces, yo me acerqué al, 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 módulo de enlace, de aquí, de Escobedo, este, y, ahí la coordinadora de ese, de esa, de ese enlace, este, mandó, se encargó de, de que me cargaran todas las, los tetras, entonces igual, y acércate a tu enlace más cercano, y, chécalo. Muy bien, muy bien, excelente, excelente recomendación, y aportación, ahí para que la compañera, Yasmín Gamboa, le comente ya a su amiga, a su compañera, que como ya le sucedió al compañero Alberto Solís, pues que se dirija al enlace, porque sinceramente nosotros como maestros, nada más nos enfocamos, este, también cargamos la plataforma, este, nos la dan así en ceros, nosotros subimos las etiquetas, el contenido y todo, este, la hacemos de capturista, y también de, de profes, entonces, pero ya esas situaciones, hay un departamento, yo nada más lo que, lo que, por apoyarles, verdad, porque yo les puedo decir, manden un correo, a la universidad, y ya, me zafo, no, yo trato de apoyarles, mándenme el mensajito, y ya, ya yo lo reenvío, el problema es que si no se le carga la materia, este, para mandarle un mensaje, ahí está complicado, ahí tendría que, si en las otras materias, lo puede comentar otro profesor, o, o en el correo, para eso está el correo, verdad, este, yo creo que el correo, si lo puede mandar, y esperar a que le resuelvan, como ven, porque si ya, ese es el otro departamento, sinceramente, y bueno, pues este, ya para finalizar, ahí va a comentar la compañía, que era Judith Ortiz, si tiene alguna duda, ah, déjenme, déjenme abro aquí el, el chat, a lo mejor, este, para que ustedes lo, les voy leyendo aquí lo que dicen, este, y pues agradeciéndoles, muchas gracias, ahí a Paciano Mendoza, a María Fernanda, a Francia Vaz, a Yadmin Gamboa, Angélica Guadalupe, Cristina Alba, Yadmin Gamboa, Iris Salinas, Aloe Estrada, Marían Acova, Yara Álvarez, Yajaira Ruiz, Pedro Díaz, muy buenas noches, Antonio Huitrón Rivera, María Fernanda, Nancy Hernández, Judith Ortiz, Aibi Hurtado, Meribet Aibi, Nancy Hernández, Ricardo Barbosa, Pablo Perales, Liliana Cárdenas, Cindy Álvarez, Alice Hernández, ah, bueno, ella se llama Blanca Londra Hernández, de los, Celida Hernández, no sé si lo pronuncie bien, Celida o Celida, Marta Ambriz, Elizabeth Pintor, y Dalia Regia, y Dalia Alvarado Casper, perdón, es su, es su, su seudónimo, discúlpenme, Paciano Mendoza, y Gregoria Vigail, bueno, dice que sí, que de repente ha habido discriminación en instituciones, Alberto Solís, Guillermín Gamboa, Blanca Rodríguez, ah, me dice aquí, buenas noches profesor, tengo una incidencia, no tengo cargada la plataforma de esta materia, ah, ok, bueno, sí, sí, ahí es la recomendación que nos da el compañero, este, Alberto Solís, que se, que se dirija ahí al centro de enlace, y, como quiera, eh, pues ya con este, yo, ya con esta información, este, yo le puedo mandar un mensaje ahí al área de sistemas, ¿verdad? Es la compañera, este, Jessica Jaramillo, eh, que no se cargó la materia, o trae un detalle, y ya ver qué, qué le dice por ahí, los maestros, verdad, encargados, yo tengo el WhatsApp ahí, ya les mando, este, ahorita un mensajito cada una de la clase, y, bueno, Gregoria Vigail, Jessica Jaramillo, Yadmin Gamboa, Jessica Jaramillo, está pidiendo ahí que le compartan una liga, no sé, Bianca Rodríguez, bueno, esa liga no sé para qué sea, ah, ok, el perfil mío, ah, muy bien, sí, ahí me puede mandar el mensaje, claro que sí, y ya, este, yo le comento a, a los maestros, verdad, encargados, ahí tengo yo su correo y su WhatsApp, y ya ellos, este, tan pronto puedan, pues le van a, le van a resolver, siempre le resuelven, no se preocupen, y bueno, ya para terminar, este, déjenme nada más ver quién más, quién más se conecta, este, 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 ya los mencioné, creo a todos, Bianca Rodríguez, Alejandra Reina, dice que sí, que hay que esperar, Ceddi Saavedra, Alejandro Reina, Irma del Carmen, Gavino José, Leticia Cruz, Gaby, Gaby McFly, creo que eso se dice, Janín Gamboa, Carlos Sánchez, Idalia Alvarado, Jessica Jaramillo, Yolanda Tamayo, y bueno, está muy interesante la clase, qué bueno que les gustó, y bueno, pues básicamente, ese es, ese es el tema, se suspenden las garantías, en caso de invasión grave, de la paz pública, quién lo hace, el presidente, y el Congreso de la Unión, qué garantías no se pueden suspender, ya dijimos las de no discriminación, dijimos otra por ahí, a ver si recuerdan de las importantes, la de libertad de pensamiento, ah, muy bien, correcto, muchas gracias, alguien más que recuerde otra de las que mencionamos, libertad de pensamiento, la no discriminación, y hay otra bien importante, la esclavitud, muy bien, esa, esa es, perfecto, muchas gracias, la esclavitud, no se puede reactivar la esclavitud, discriminación, que atenten a la libertad, o discriminación, así es, es correcto, verdad, eso no se puede reactivar, eso ya está, llegó para quedarse, y el mismo presidente, este presidente, sinceramente, él mismo, este, se está poniendo candados, de que, por ejemplo, no, ciertas cosas, que antes el presidente, tenía derecho a hacer, ahora no las puede hacer, y yo creo, lo hace, para cuando él salga, otro presidente, pues tenga también, esas prohibiciones, verdad, y pues bueno, eso, creo que habla bien, de su, de su, de su sistema, verdad, y no, no soy de, de algún partido, ni mucho menos, este, nunca he pertenecido, ni, ni es nada malo pertenecer, pero, este, si les comento, nada más lo que es, como decimos, y bueno, ya quiere comentar algo, Judith Ortiz, Alexia García, de un minutito, y termino. hola, buenas noches, disculpe, estaba teniendo problemas, con la conexión, tengo, una pregunta, en cuanto, a las personas, que no son mexicanos, que llegan, por, migración, o sea, que vienen, de otros países, a ellos, se les aplica, igual, la, todas las garantías, solamente, por estar en el país, o, y también, si nuestras garantías, aplican, su validez, en otros países, como México. Este, ahí, disculpe, me voy a traer el café, este, sí, bueno, esa pregunta, es muy importante, muy interesante, mire, déjame le comento, el artículo, uno, establece, que las garantías individuales, son para todos los mexicanos, incluso los extranjeros, que se encuentran, en territorio nacional, entonces, ellos, obviamente, lo que usted me pregunta, es si ellos también, tienen las garantías individuales, sí, ellos también, tienen las garantías individuales, tienen los mismos derechos, y obligaciones, que los mexicanos, sí, también, nada más que hay una restricción, en la cuestión, de la propiedad, ellos no pueden, comprar, en una franja, este, que esté, en el área geográfica, de México, verdad, este, por ahí lo pueden ustedes, checar, este, ha variado ahí, la, las millas, en que se puede comprar, este, territorio, es decir, ¿por qué lo hace, en este caso, los legisladores? Porque puede llegar, un multimillonario, y comprar todo, Baja California, y todo, y, y, y decirle a la gente, yo les pago, no sé, el, el valor de sus casas, de sus viviendas, y adueñarse de, una parte de México, y como ya lo padecimos, verdad, ya lo padecimos, este, en, en siglos pasados, de que, de que hubo por ahí, este, apoderamiento de las tierras mexicanas, entonces, los extranjeros no pueden, están limitados a comprar, ellos no deben de comprar en el área geográfica de México, verdad, tenemos todos en mente el mapita de México, verdad, el bracito así, y, 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 y la coletita al último, entonces, toda esa área, lo que es el área, este, territorial geográfica, no lo pueden comprar los extranjeros, eso, eso es una limitación, habrá, habrá prestanombres, y como en todo puede haber corrupción, que, hay extranjeros dueños de, de hoteles, de restaurantes muy lujosos, allá en Cancún, en otras áreas, verdad, este, pero siempre tienen que estar a nombre de un mexicano, verdad, que no sabemos si prestó su nombre, o realmente es el dueño, y detrás de él está un extranjero, pero, lo que sí está establecido, es que los extranjeros no pueden, eh, comprar en el área geográfica de México, para evitar, que se vaya haciendo más pequeño nuestro país, y otra restricción que ellos tienen, los extranjeros, es que no pueden, este, ser candidatos a un puesto de elección popular, verdad, ellos no pueden ser candidatos, ni inmiscuirse, en asuntos de política, ellos están ahí restringidos, verdad, ahorita vemos en nuestros equipos, verdad, de, de fútbol, de, de, lo voy a decir, tigres rayados, todos sabemos, que, pues hay, hay, este, franceses, hay, hay colombianos, ecuatorianos, este, hay, hay de, de muchas nacionalidades, argentinos, brasileños, ellos también gozan de los, de las mismas garantías que nosotros, pero, no pueden ellos, este, de repente, lanzarse de alcalde, no sé, eh, guiñar con todo respeto, no puede lanzarse de gobernador, ni de alcalde, ni de diputado, ni de senador, él puede establecer una empresa, pero que no esté en las áreas geográficas de nuestro país, él puede, este, ya si se nacionaliza, ah, bueno, pues si ya cambia su, 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 este, su estadía, o su, o su, más bien, eh, cambia ya su protocolo, ¿verdad? En este caso, él ya es naturalizado, este, y bueno, ya cambia ahí el sistema, pero mientras, no, no me enfoco en él, sino cualquier otro, este, que quiera por ahí entrarle a la política, no puede, ¿sí? No puede ni, ni, ni votar, ni ser votado, ni inmiscuirse en asuntos políticos, ni tampoco comprar en esa área geográfica, lo demás, todo, tiene los mismos derechos y obligaciones, eh, los extranjeros, ¿verdad? A veces es muy amplio de explicar, pero bueno, trato de, de, de ser lo más breve posible. Bueno, espero que se haya resuelto ahí la duda de la compañera, eh, Judith Ortiz. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias a usted por participar, y bueno, pues hasta aquí, hasta aquí damos, este, por terminar la clase, yo sé que se quedan cosas ahí en el tintero, o en la mente, que de repente le estamos dando vuelta al contenido del, del tema, de la materia, pero como les digo, si más adelante surge una, una duda, me pueden escribir ahí un mensajito, oye, porque tengo duda con esto, y ya lo vemos, un correo, y si no hay dudas, pues qué bueno, verdad, para mí mejor, porque, eh, mientras no doy clase, pues estoy revisando tareas, trabajos, leyendo sus tareas y demás, este, y bueno, pues hasta aquí la clase, muchas gracias por su tiempo, por su atención, por su paciencia, eh, por su buena vibra, de aprender un tema, eh, de esta materia, de garantías individuales, que a veces son temas, a lo mejor polémicos, o que no estemos de acuerdo, pero bueno, es parte del programa estudio, y tenemos que verlo, y entenderlo de esa manera, pues muchas gracias a todos, y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias profesor, buenas noches. Gracias maestro, buenas noches. Gracias. Noches. Muy buenas noches. Bendecida noche a todos. Gracias. Bendecida noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches profesor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias compañera. Buenas noches. Gracias profe, buenas noches a la orden. Gracias. Que tenga bonita noche maestra. Muchas gracias, muy amables. Ahorita, este, pues nos desconectamos. Gracias maestro. Muchas gracias a usted, compañera Adriana Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias profe. Hasta luego. María Fernanda, hasta luego. Y bueno, pues me desconecto, porque sigue otra materia, ahorita ya, que ya me excedí tres minutitos, filosofía del derecho, en octavo tetramestre. Una licisectura, en derecho con la situación en economía. Seguimos ahí con otra materia. Muchas gracias a todos. Espero haya quedado claro el tema, y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Muchas gracias a Pablo Perales, que descanse, me dice, muchas gracias. Igualmente, que la pasen muy bien. Va a subir la sesión, ¿verdad, profe? Sí, en un momentito más, este, que se procese el video, lo subo, claro que sí. Gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego.